Amigos de Asamar la Orquesta, traemos a ustedes una increíble promoción. Si realizas desde hoy tu contrato para el mes de mayo o julio, recibirás un increíble descuento del 20%. Además, nuestra saxofonista tocará durante la cena de tu evento totalmente gratis. No lo dudes más y aprovecha la promoción. Somos Asamar la Orquesta. Por volver a sentir tu cuerpo junto a mí, de sentirme otra vez en tus brazos, mujer. Sentir tu calor, el roce de tu piel, yo daría mi vida, porque volvieras un día. Ay amor, aún te sigo queriendo, porque a ti pertenece mi vida. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos, en cada caricia un te amo, que hablen un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos, quisiera tenerte a mi lado, y hacerte mi amor muy feliz. En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos. En cada caricia un te amo, en cada caricia un te amo, que hablen un poco de mí. Yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. En tus manos, mi vida la pongo en tus manos, quisiera tenerte a mi lado, y hacerte mi amor muy feliz. Mi vida te amo, mi vida te amo. Mi vida te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. Mi vida te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. Mi vida te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. Mi vida te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. Mi vida te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí. Mi vida te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes amor como extraño, sentiste muy cerca de mí.